Aquí tenemos de nuevo a Huachipupa, aquí tenemos a Huachipupa, el supremacista blanco norteamericano. Dice que qué va a hacer de nosotros cuando regrese Donald Trump. Normal, people, normal. Pregúntate a ti mismo qué ha sido de ti bajo la administración Biden. En primer lugar, no va a regresar. Ese es en primer lugar. Ya nosotros lo sacamos, ya el pueblo norteamericano no lo quiso. Ni aunque digan que la gasolina estuvo a 1.50. Ni así lo quisimos. Ahora que ya sabemos con certeza quién es. Les recuerdo que las elecciones de noviembre no es Biden-Trump. No, no es Biden-Trump. Es democracia versus fascismo. Los norteamericanos van a tener que votar en esa. Esa es la disyuntiva de la votación del año que viene. Democracia representada por los demócratas, fascismo, dictadura, supremacismo blanco representando los trompistas. Sí, porque el partido republicano desapareció. ¿Entienden? Esas son las elecciones de noviembre del 2024. Esto no es Biden-Trump, no. Si ustedes piensan que esto es Biden-Trump, ustedes no saben nada de política. Esto es democracia versus fascismo. Si tú crees que el pueblo norteamericano va a votar por el fascismo, usted está muy equivocado.